La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Es decir, contra Moisés La Palabra del Señor Para poder salir de las situaciones pecaminosas en que nos encontramos Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.